Despacio, despacio. Bartolomé es un niño de 7 años que quiere saber y entender qué es la Semana Santa. Su ángel de la guarda llamado Pablito llega a su casa para contarle con pelos y señales que fue lo que le ocurrió a Jesús en esa época. Jesús, creemos en ti. Los invitamos a todos a disfrutar de la Semana Santa con títeres en el teatro Manicomio de Muñecos, el jueves santo y el viernes santo a las 7 de la noche y el sábado a las 5. Estamos ubicados en el barrio La Castellana. Mi padre me envió a la tierra para repararla, para que el espíritu de los hombres vuelva a estar vivo y pueda tener vida eterna. Más de 40 títeres en escena harán parte de esta pieza de arte que usted podrá disfrutar del 24 al 26 de marzo. Otra opción para vivir la Semana Santa es del arte. Pues mi amacita sí dice que yo soy sonjelito, o sea que debo ser perfecto. Ah, eso sí, mamá sí, pero espera, yo te voy.